La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa, es un desgaste progresivo del cartílago articular de la rodilla. Lamentablemente eso no dura para siempre. Conforme pasan los años, hay lesiones o hay sobrepeso, van a hacer de que este cartílago se vaya desgastando progresivamente, llegando a un desgaste en el cual ya no queda casi nada de cartílago, dejando el hueso expuesto y dejando un dolor muy intenso junto con deformidades en articulación. Un dolor muy intenso o gradualmente va a ir aumentando con el paso del tiempo al niveles de las rodillas, sobre todo al momento de hacer actividades, cuando uno camina mucho o está mucho tiempo parado. Otra molestia también habitual es un crujido cuando flexionan la rodilla. Ese crujido también implica un desgaste del cartílago, de lo que el cartílago era una superficie lisa, sin ningún tipo de interrupción. Al generar este desgaste ya se torna rugosa, lo cual le da este crujido a la rodilla. Primero es determinar qué grado de artrosis tenemos. En un paciente con artrosis leve, lo ideal sería cualquier tipo de actividad deportiva que genere una disminución en el peso corporal a un límite adecuado. Ya cuando hablamos de pacientes que tienen una artrosis moderada a severa, lo ideal sería actividades con bajo impacto en la rodilla. Entiéndase como, por ejemplo, la elíptica y la natación. Obviamente no va a ser una natación de competencia, sino una natación más que nada de rehabilitación, de fortalecimiento de los músculos del músculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!